¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres y en este corto video quiero mostrarte cómo tú vas a poder ganar dinero de una manera completamente gratuita utilizando una aplicación que te voy a mostrar a continuación. Tú puedes ganar 3 dólares, puedes ganar 7 dólares, puedes ganar 15 dólares o hasta más de 30 dólares de una manera completamente gratuita utilizando tu teléfono celular. Va a depender de cuánto utilices la aplicación, mientras más tiempo utilices la aplicación o durante más veces al día utilices la aplicación, obviamente vas a ganar mucho más dinero. Y también quiero mostrarte cómo tú vas a poder ganar Bitcoin o fracciones de Bitcoin que en este caso son llamados Satoshis, únicamente trabajando 10 o 20 segundos, así como lo oyes, 10 o 20 segundos cada hora y esto lo puedes hacer si tú deseas por las 24 horas. Así que si quieres saber cómo tú puedes ganar dinero y luego poder retirarlo directamente a tu cuenta bancaria te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer para poder descargar la aplicación va a ser dirigirse al link que les dejaré aquí abajo en la descripción de este video o también pueden dirigirse directamente a la Play Store y desde la Play Store van a buscar la aplicación llamada Diamond Traders, ¿ok? Una vez que ubican la aplicación, únicamente lo que tienen que hacer es descargarla e instalarla en cada uno de sus dispositivos inteligentes. Tú cuando descargas e instalaste la aplicación, lo primero que tienes que hacer la primera vez que ingresas a la aplicación obviamente es crearte una cuenta o registrarte de una manera totalmente gratuita, por lo cual tienes que rellenar tu correo electrónico, tu nombre y crear una contraseña para que puedas acceder a la aplicación Diamond Traders, con la cual tú vas a comenzar a ganar dinero de una manera completamente gratuita y también vas a poder ganar los Bitcoins de una manera completamente gratuita cada hora. Bien, una vez que tú accediste a la pantalla principal de la aplicación Diamond Traders, como puedes ver tú aquí vas a tener contenido 100% exclusivo de muy alto valor educativo y contenido que realmente te va a hacer de mucha utilidad, por lo cual te recomiendo que veas todo este contenido que está completamente gratuito, ¿ok? Por lo cual quiero mostrarte primero cómo tú vas a poder ganar 3 dólares, 7 dólares, 15 o más de 30 dólares directamente para tu cuenta de Skrill con la aplicación Diamond Traders. Te vas a dirigir aquí a la sección donde dice Perfil y como tú puedes ver, en la sección de Perfil tenemos la sección de Mi Tarjeta. Si tú ingresas a la sección de Mi Tarjeta, vas a poder acceder aquí a unos niveles. Primero tenemos el nivel Silver, luego tenemos el nivel Gold y por último tenemos el nivel Premium. En el nivel Silver tú estás ganando 7 dólares, en el nivel Gold tú vas a ganar 15 dólares y en el nivel Premium, que es el nivel más alto, vas a ganar 30 dólares y que es lo único que tú tienes que hacer, tienes que conseguir unos puntos. Y como se consiguen los puntos dentro de la aplicación Diamond Traders, lo único que tú tienes que hacer es visitar la aplicación Diamond Traders la mayor cantidad de veces y te vas a dirigir a la opción que dice Puntos. Como tú puedes ver, a continuación yo tengo 14 puntos y cuando yo completo los 55 puntos, automáticamente gano 3 dólares directamente para mi cuenta de Skrill y pasaría al nivel Silver, que en este nivel ya podría ganar 7 dólares y luego sería 15 dólares y luego 30 dólares. La aplicación automáticamente detecta cuántas veces tú estás iniciando sesión dentro de la aplicación, estás viendo todo el contenido y también ves la publicidad. Mientras más veces ves la publicidad, ves todo el contenido que tenemos dentro de la aplicación Diamond Traders, automáticamente se van a liberar para que tú puedas canjear los puntos. Aproximadamente puedes canjear estos puntos cada 2 horas, cada 3 horas, cada 5 horas, dependiendo de cuántas veces visites tú la aplicación. Si tú visitas más veces la aplicación, obviamente vas a tener la posibilidad de canjear los puntos mucho más rápido. Te voy a poner un ejemplo, si yo le doy al botón de compartir, automáticamente me va a salir una pestaña donde yo puedo compartir la aplicación Diamond Traders ya sea por Facebook, por Instagram o con cualquier contacto con el cual yo quiera compartir esta aplicación y que también gane dinero. Les voy a poner un ejemplo, yo voy a compartir la aplicación mediante Facebook y automáticamente si yo le doy al botón de publicar, aquí le puedo poner gana dinero utilizando esta app. Una vez hecho eso le daría a publicar y automáticamente, como pueden ver, lo que tendría que hacer sería ver la publicidad que me aparece a continuación y una vez que termine la publicidad, lo único que tienes que hacer es darle al botón de cerrar y automáticamente te va a aumentar un punto, que en este caso ya tengo 15 puntos y si yo le doy nuevamente al botón de compartir, no me va a permitir, me dice por favor inténtelo de nuevo más tarde y eso quiere decir que tú lo que tienes que ver es ver la publicidad y ver el contenido que tenemos dentro de la aplicación mientras tú visualices todo el contenido que tenemos dentro de la aplicación, ya sean los audiolibros de motivación, el cine emprendedor, el entrenamiento gratuito para que puedas aprender a operar en los mercados financieros, los audiolibros de educación financiera, en resumen todo el contenido y también la publicidad, la opción para poder canjear los puntos que lo encontramos. En mi tarjeta, en la sección de puntos, se van a desbloquear mucho más rápido ya sea cada dos horas, cada tres horas, cada cinco horas. En resumen, como bien te comento, la aplicación automáticamente detecta cuántas veces tú visualizas todo el contenido y sobre todo la publicidad y mientras más veces visualizas todo eso, esta opción para poder canjear los puntos se va a liberar mucho más rápidamente y tú vas a ganar los puntos de una manera mucho más rápida. Y eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder ganar dinero directamente a tu cuenta de Skrill. Cuando tú llegues a completar todos los 55 puntos que tenemos aquí, automáticamente vas a poder canjear los 3 dólares para tu cuenta de Skrill y aquí en la sección de historial vas a poder visualizar todos los regalos o todos los premios que tú has conseguido. Incluso puedes canjearlo por descuentos a la Academia Diamond Traders, a cualquiera de las membresías y eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder canjear los premios dentro de la aplicación de la Academia Diamond Traders. Ahora sí voy a mostrarte cómo tú puedes ganar los Bitcoin de una manera sumamente sencilla. Lo único que tú tienes que hacer es dirigirte aquí al botón de menú y aquí tenemos dos secciones, la sección de Bitcoin gratis cada hora y la sección de Lidacoin gratis cada hora. Lo único que tú tienes que hacer es ingresar a la sección de Bitcoin gratis cada hora. Como puedes ver, yo aquí ya estoy dentro de mi cuenta pero voy a salir para poder mostrarte el registro en esta plataforma. Una vez que tú estés dentro de esta pantalla principal, lo que tienes que hacer es colocar tu correo electrónico. En este caso, mi correo electrónico sería el siguiente. Luego eliges una contraseña y en la parte inferior tendrías que resolver el CAPTCHA, que en este caso es PIAZ. Una vez realizado eso, le darías al botón de Sync App y automáticamente ingresarías a tu cuenta de FreeBitcoin para que puedas ganar Bitcoin gratis cada hora y la estrategia te mostraré más adelante para que tú puedas multiplicar esas ganancias. Pero lo ideal primero es juntar los puntos para que luego puedas ganar mucho más Satoshis o fracciones de Bitcoin de una manera completamente gratuita. Yo voy a ingresar a mi cuenta, aquí le voy a dar al botón de Login, voy a poner mi correo electrónico y luego voy a poner mi contraseña. Como pueden ver, automáticamente acabo de iniciar sesión dentro de FreeBitcoin y que es lo único que tú tienes que hacer. Como puedes ver, aquí tenemos la pantalla principal y tenemos varias formas de cómo nosotros poder ganar dinero. Te voy a mostrar las principales y te voy a hacer un resumen rápido de cómo funciona la aplicación para que tú puedas ganar fracciones de Bitcoin o Satoshis de una manera completamente gratuita. Como puedes ver en mi balance, tengo más de 6362 Satoshis. Hace una semana ya hice un cobro de más de 100 dólares de una manera completamente gratuita utilizando esta aplicación y esta aplicación la llevo utilizando por más de unos 3 años desde que inicié a trabajar con esta aplicación y realmente nunca he tenido problema con los pagos y he podido ganar incluso más de 1000 o 2000 dólares de una manera completamente gratuita. Y para que tú puedas ganar las fracciones de Bitcoin o Satoshis lo único que tienes que hacer cada hora es darle al botón de Roll. ¿Qué pasa si yo le doy al botón de Roll? Me sale un número. En este caso el número que me acaba de salir es el número 2698. Y aquí en la parte superior tenemos una tabla. ¿Qué pasa si yo obtengo un número entre 0 a 9885? Yo voy a ganar 150 Satoshis, que es una fracción de Bitcoin. Si el número que me toca es entre 9886 y 9985, yo voy a ganar 372 Satoshis y así sucesivamente. ¿Qué pasa si a mí por algún motivo me toca el número 10,000? Yo estaría ganando más de 2 millones de Satoshis, que esa es una cantidad ya bastante interesante de dinero en Bitcoin. Y lo único que tú tienes que hacer es ingresar a esta sección cada hora, darle al botón de Roll, canjeas todos estos puntos y eso sería todo lo que tú tienes que hacer. Vamos a pasar a la siguiente sección y es a la sección de Multipli BTC. Esta sección no les recomiendo utilizarla hasta que todos ustedes logren por lo menos unos 10,000 o unos 20,000 Satoshis, que es la mínima cantidad para poder realizar la estrategia y para poder multiplicar tus Bitcoin de una manera gratuita. Básicamente este es un juego de apuesta donde si tú le das a Bet High y te sale de color verde, eso quiere decir que tú has ganado una cierta cantidad de Satoshis. ¿Qué pasa si le das al botón de Bet Low y te sale de color rojo? Quiere decir que has perdido esa cantidad de Satoshis. En la parte superior nosotros podemos multiplicar, podemos dividir. Si yo quisiera apostar un ejemplo, quisiera apostar en este caso 50 Satoshis, le daría al botón de Bet High y me sale de color verde, quiere decir que yo he ganado estos 50 Satoshis. Ahora le doy al botón de Bet Low y me sale de color rojo, quiere decir que he perdido. Si yo le doy nuevamente, ahora me sale de color verde, quiere decir que yo he ganado estos Satoshis. Esta sección les mostraré más adelante porque tiene su propia estrategia y tú debes saber utilizarla correctamente. Lo principal que tú debes de saber es juntar por lo menos 10.000 Satoshis o 20.000 Satoshis para comenzar con la estrategia y tú puedas comenzar a multiplicar tus Bitcoins utilizando esta sección. Vamos a la siguiente sección y es la sección de Biting. En esta sección básicamente vamos a encontrar un juego de apuestas donde si tú apuestas puedes ganar cualquiera de estos premios, pero realmente no te recomiendo tanto utilizar esta sección porque ganar este tipo de apuestas es bastante pero bastante complicado. En mi opinión les comento que en todos estos 3 años que llevo trabajando con esta aplicación nunca me ha tocado ningún premio de estos, así que no les recomiendo tanto gastar sus Satoshis en esta sección o sus puntos que ustedes van consiguiendo. Pero si alguno de ustedes quiere participar de cualquiera de estas apuestas puede ingresar a esta sección y le da al Bet Low y aquí tú puedes participar de esta apuesta utilizando obviamente tus Satoshis que si tienes la gran suerte de ganar, obviamente vas a ganar una cantidad bastante pero bastante alta de dinero. Ahora nos dirigimos a la sección de Golden Ticket. En esta sección están sorteando actualmente un auto que en este caso es un Lamborghini, un auto de alta gama que está valorizado en más de 200.000 dólares. Como pueden ver restan 14 días, 6 horas y 40 minutos para que finalice el sorteo y ya se anuncia el ganador de este auto que está valorizado en más de 200.000 dólares y lo único que tú tienes que hacer para poder participar es comprar los tickets o también por cada 25.000 Satoshis que tú tengas dentro de FreeBitcoin te van a dar un ticket. Como pueden ver yo he juntado actualmente 8 tickets actualmente todos los tickets que están participando son más de 5 millones de tickets y mi porcentaje de poder ganarme este auto es de 0.000.144.99 o sea es un porcentaje demasiado bajo realmente es muy complicado ganar este tipo de concursos pero estoy seguro que en algún lugar del mundo va a haber una persona tan suertuda que le toque este premio. También puedes comprar los tickets utilizando tus Satoshis lo cual si tú deseas hacerlo también lo puedes hacer y este es uno de los tantos sorteos que van a haber dentro de esta plataforma. Vamos a la siguiente sección y es la sección de EarnBTC En esta sección nos van a dar un interés por todo el dinero que nosotros tenemos dentro de la plataforma de FreeBitcoin Exactamente nos van a dar un 4.08% al año de interés sobre todo el dinero que nosotros tenemos Imagínate que yo tenga estos 6.573 Satoshis anualmente me estarían dando 50 Satoshis que representaría el 4% de interés al año ¿Qué pasa si tú tienes 1.000 dólares en Bitcoin, 2.000 dólares o 10.000 dólares en Bitcoin y quieres poner ese dinero aquí? Podrías hacerlo y podrías ganar un interés de 4% al año sobre todo los Satoshis o sobre todo el Bitcoin que tú tengas en esta sección Así que en esta sección lo único que nosotros tenemos que hacer es tener Bitcoin y nos van a dar un interés al año Vamos a la siguiente sección y es a la sección de Lottery En esta sección nosotros también podemos participar de una lotería por los siguientes premios El primer puesto va a ganar 0.1 Bitcoin que eso es una cantidad bastante alta de dinero Recuerda que el Bitcoin a precio del día de hoy está encima de los 8.000 dólares por lo cual si tú ganas esto estoy seguro que estarías ganando ya por lo menos unos 1.000 dólares aproximadamente El segundo puesto estaría ganando 0.08 Bitcoin y así hasta el décimo puesto que estaría ganando 0.00 o 34.000 Satoshis que es una cantidad también interesante de dinero Para que tú puedas participar lo único que tienes que hacer es comprar los tickets en esta sección o cada vez que tú le das al botón de rol me había olvidado comentarte lo siguiente Cuando tú le das al botón de rol cada hora vas a ganar 2 puntos, rewards y 2 tickets de lotería Así que cada vez que tú le des a rol cada hora automáticamente vas a poder participar de este sorteo Así que vamos a la siguiente sección y es a la sección de rewards Como les estaba comentando cada vez que nosotros le damos al botón de rol cada hora vamos a ganar 2 puntos, rewards y 2 tickets de lotería Como pueden ver yo tengo más de 38.117 puntos que esto también posteriormente lo puedo canjear por Satoshis o por cualquiera de estos premios que les voy a mostrar a continuación Tú puedes canjear tus puntos rewards por un iPhone 11 Pro Max de 512 GB que esto equivale a más de 33 millones de puntos rewards Se estarán preguntando si es imposible llegar a esta cantidad Es totalmente posible y les digo yo por experiencia que existe una estrategia para poder lograrlo También puedes canjearlo por un iPhone XS Max que vale 23 millones de puntos por un iPhone XS, por un Samsung Galaxy S10 por un iPhone XR y así tenemos multitud de premios sumamente interesantes Luego también podemos canjearlo por tarjetas de regalo como para Amazon 2000 dólares para Amazon y entre otras tarjetas de regalo Pero lo más importante si tú quieres seguir una estrategia es la parte inferior donde dice Free BTC Bonus ¿Qué pasa si nosotros canjeamos los puntos rewards que vamos juntando por el bono de 1000% de bonus y le doy al botón de Reading que me cuesta 3200 puntos rewards? Si le doy aquí a Reading quiere decir que cada vez que yo le dé al botón de rol cada hora automáticamente voy a ganar un 1000% más de Satoshis Eso quiere decir que ya no solamente voy a ganar 150 Satoshis cada vez que le dé al botón de rol sino que voy a tener la posibilidad de ganar un 1000% más ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer todos ustedes juntar los puntos rewards dirigirse a esta opción donde van a poder canjearlo por 3200 puntos rewards el 1000% de bonus y eso sería todo lo que tienen que hacer No solamente es la única opción sino que también podemos obtener el 1000% en nuestros tickets de lotería Si yo le doy aquí a Reading quiere decir que actualmente por 1200 puntos estoy canjeando cada vez que le dé al botón de rol automáticamente ya no voy a ganar 2 tickets de lotería sino que voy a ganar 100 tickets de lotería y también podemos hacer lo mismo con los puntos rewards ¿Ok? Si tú canjeas 1200 puntos rewards que tú has juntado y le das al botón de Reading automáticamente vas a ganar 100 puntos rewards cada vez que le des al botón de rol como bien lo menciona aquí en pantalla ¿Y qué pasa si tú tienes activadas estas 3 opciones? Obviamente vas a tener mucho más chance de ganar la lotería de ganar más Bitcoin y de ganar mucho más puntos rewards pero eso sí tienes que ser constante porque estos bonos solamente te van a durar un día ¿Ok? Vamos nuevamente al botón de opciones y vamos ahora a la sección de referidos La sección de referidos es una sección muy importante ya que si tú invitas a la aplicación completamente gratis a un amigo a una persona a tus familiares o a cualquier persona que quiera ir juntando estas fracciones de Bitcoin realmente con el tiempo puedes ganar mucho dinero ya que te van a pagar el 50% de cada vez que la persona le dé al botón de rol ¿Qué pasa si tú le invitas a una persona a Free Bitcoin y a la aplicación de la Academia Diamond Traders con tu link de referido? Eso quiere decir que cada vez que le da al botón de rol si esa persona ganó 150 satoshis tú vas a ganar la mitad si esa persona ganó 300 satoshis tú vas a ganar la mitad y de esa manera obviamente vas a ganar mucho más dinero ¿Ok? Como pueden ver en la parte inferior tenemos el link de referido por lo cual lo único que tendrías que hacer sería copiar este link pasarlo a todos tus amigos y de esa manera automáticamente ya serían tus referidos también decirles en esta sección puedes hacer un sorteo entre todos los referidos por lo cual más adelante estaré sorteando cierta cantidad de satoshis entre todas las personas que son mis referidos dentro de la plataforma de Free Bitcoin así que te recomiendo que comiences a utilizar la aplicación vamos a la siguiente sección y es la sección de Profile ¿Ok? en la sección de Profile tenemos la sección nosotros para poder poner nuestra dirección de Bitcoin donde vamos a recibir todos los pagos ¿Ok? también podemos cambiar nuestra contraseña podemos cambiar nuestro correo electrónico podemos poner el factor de autentificación para tener mayor seguridad sobre nuestra cuenta también podemos deshabilitar la sección de lotería esta sección es muy importante si tú no quieres participar de la sección de lotería como ya te había mostrado anteriormente y tú quieres ganar más puntos rewards le darías aquí al botón de Disable Lotería y eso quiere decir que en vez de que te den dos puntos de lotería y dos puntos rewards cada vez que le des al botón de roll te van a dar cero puntos de lotería pero a cambio de eso ya no te van a dar solamente dos puntos rewards sino que te van a dar cuatro puntos rewards lo cual les recomiendo totalmente porque sinceramente la lotería es muy pero muy complicado de poder ganarlo ¿Ok? así que les recomiendo tener esta opción tal cual como yo lo tengo en mi pantalla y esas serían todas las secciones importantes que tú debes de conocer para poder ganar dinero de una manera completamente gratuita utilizando la plataforma FreeBitcoin y también la aplicación Diamond Traders así que en los próximos videos les estaré mostrando mucho más detalladamente cuál es la estrategia que deben de seguir para poder ganar una cantidad interesante de dinero utilizando la plataforma FreeBitcoin y también la aplicación Diamond Traders eso sería todo por este video chicos conmigo será hasta un próximo video les deseo mucha suerte utilizando la plataforma de FreeBitcoin pueden ganar una cantidad interesante de dinero ya les digo yo por experiencia y conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!